La subsecretaria de CEGEPLAN visitó esta mañana la ciudad de Quetzaltenango con el objetivo de dar a conocer datos acerca del apoyo que la nación tuvo con respecto al tema de la ayuda internacional. Hemos hecho un primer momento en donde se hizo una realidad nacional, específicamente este departamento, cuáles son sus proyecciones, sus prioridades y todo lo enfocado a su aspecto económico y luego posteriormente presentamos nosotros un informe sobre la cooperación internacional para el periodo 2008-2010, en el cual estamos haciendo no solo una presentación de los datos y de los registros de los principales cooperantes en el país, sino también un balance sobre los aspectos tanto positivos como aspectos por mejorar tanto del Estado como de la misma cooperación internacional. Si vemos con muchísima preocupación que en el contexto internacional todo el tema de la eficacia de la ayuda y la eficacia del desarrollo está redundando y repercutiendo, y en el caso específico de los países centroamericanos y de Guatemala, en una reducción de los flujos de ayuda, en una disminución de los recursos. Bueno, lo que pasa es que también toda la arquitectura internacional está cambiando, hay nuevas prioridades, hay nuevas regiones, ahora África es una de las regiones por reflejar y por apoyar más, entonces yo creo que este retiro también obedece a una lógica internacional que definitivamente repercute, pero que para los casos de Guatemala, por ejemplo, la comunidad internacional ha hecho importantes contribuciones al país para lograr objetivos de desarrollo del milenio específicamente, en otros temas también como el apoyo al tema de seguridad. También ya sabemos que hay una nueva persona designada para ocupar la secretaría, entonces también estamos en la mejor disposición para que esta transición sea ordenada, que se pueda dar información y brindar todos aquellos insumos, y sobre todo algo que estamos muy conscientes es que en la misma CEGEPLAN hay todo un equipo técnico, tanto a nivel departamental como a nivel central, que puede darle perfectamente continuidad y que están en la plena capacidad profesional de poder implementar todos estos procesos que hemos iniciado. Con imágenes de Roberto Rojas, reporta para La Verdad de los Hechos, Mario Alberto Cáfaro.